Bajo control el motín en la cárcel chilena de Quillota, 100 kilómetros al norte de Santiago. Según las autoridades penitenciarias, el orden ha vuelto a la prisión, donde además un incendio provocó ayer daños en varias secciones del centro. Una riña entre presos provocó el fuego que fue aprovechado por medio centenar de internos para amotinarse. Hay 24 heridos, varios de ellos por arma blanca. La cárcel de Quillota tiene una población penal de 550 presos. En el exterior de la prisión se congregaron familiares de los presos que además de pedir información, denunciaron problemas de hacinamiento y mala calidad de la comida que habrían llevado a un grupo de internos a declararse en huelga de hambre.